¿Qué es esto? Sincroanime Noticias ¿Nos va a su week de semana? En 15 minutos o menos El es Choru Arroba Yoru guión bajo Nunca cumplimos esa promesa Y es Choru Arroba T Guión bajo A Guión bajo 1 Arroba Sincroanime Es nuestro Twitter Búsquenos en Sincroanime En todos lados Prácticamente cualquier red social estamos Ya sea por automatización O porque voluntariamente estábamos ahí Pero ¿Qué tenemos esta semana? Detalles de la nueva película De Kyokai no Kanata Claro Más detalles también De las nuevas temporadas de Getalia y de Nice of Sidonia Así que Comenzamos Pero como siempre empezamos con un poco de Videojuegos Y empezamos con Dark Souls La experiencia completa Porque antes se lo vendían por pedazos o qué Pues es que ya hubo muchas DLCs Y dijo Pues si alguna vez voy a sacar el Lo llaman el GOTY Que esto los DLCs en un solo paquete Ajá Y bueno también va a venir reeditado para Playstation 4 Y Xbox One Y PC Con mejoras en resolución Y con más enemigos al mismo tiempo ¿Deberas reeditarlo? O nada más lo pasaron a otro formato? Pues si en verdad tiene más enemigos Y una mejor resolución Pues le metieron trabajo Si es que en verdad Te metieron Pero no se preocupen También va a haber una edición para Play 3 Sin estas mejoras en particular Lo de tener más enemigos Porque no se puede Pero si lo de tener todos los DLCs juntos Si ya tenías todo lo demás Siéntate feliz Va a haber una actualización gratuita Si de no te quejes Mínimo Si de bueno Si ya nos compraste toda esta tontería La última actualización que va a haber Te la damos No me parece bien Me parece justo Y para todos los que no han jugado Dark Souls Pues me parece mucho muy justo ya Decir Bueno Le voy a entrar Sobre todo Que no tengo nada que jugar en Playstation 4 Y hablando de cosas que vendrán a nuestros Playstation 4 Puedes comprarte este ¿no? No Ya hice mi preventa de Hataful Boyfriend Nada más que no haya sido en Gamers Porque nunca te va a llegar Bueno Si Pareciendo mal chiste esto Y siguiendo con este mal chiste Que todos les siguen la corriente Hataful Boyfriend llega a PS4 en PS Vita Acá conocido como El Sim Day de los palomos El Sim Day de los palomos Y no No es un apodo Donde elegirás a tu palomo favorito ¿Quién es? En un mundo apocalíptico Donde los palomos Dominan el mundo Y siguen Con las mismas estructuras Que nosotros hicimos No entiendo El chiste es que Quieres como si es un palomo Ahí está Para Todos aquellos que les gustan Los Sim Day Este es uno que raya En lo enfermo Nada Si ya jugaste el de las frutas O el de los insectos Próximamente ¿no? Próximamente Van a venderlos todos juntos En un paquete Ojalá Ojalá Pero así Noticias que nos importan Cosas que atañen a Japón y al anime Falleció un gran compositor Dobuyoshu Koshibe Tal vez no les suene Pero seguro que han escuchado algo Sí El compositor De Speed Tracer De Sasai San Algunas cosas de Doremon Digo Ya con esos tres Ya tiene suficiente presencia En el inconsciente colectivo De los japoneses Y de la mayoría De la gente que conoce Al anime Anima el mundial Falleció a los 81 años Tristemente Así que bueno Ya se nos adelanto Si es a Japón Si se nos adelanto De hecho Y bueno Ahí vemos Y ya hubo un funeral Para solo la familia Pero se esperan muchos homenajes Durante todo el año Bueno Lo que resta de este año Y lo que viene del siguiente Para que todos los fans Digamos Ahí estuve Tener colecciones Como Netas Así que Ya veremos Y ahora sí Entremos a las noticias de anime Con una noticia Que los deslumbrará Literalmente Getalia The world Twinkle Twinkie Twinkle 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 ¿No? Twinkle O sea Brilla Que viene siendo La sexta temporada De Getalia De contar especial Y él lo sabe muy bien Solo porque lo he visto todo Solo porque he visto todo Lo relacionado con Getalia Solo porque vi Axie's Power Beautiful World ¿Y cómo se llamaba la otra? No, no me acuerdo Eh, bueno Ya está Saben que todo el mundo se quejó Por la brillantez del cabello De la anterior ¿De World? ¿Cómo se llama? La anterior Fue Beautiful World De Beautiful World Porque cambiaron de estudio Así que ¿Qué vamos a hacer? Meterle más brillo O por lo menos Eso parece En este promocional Tal vez Tomaron una foto Con mucho flash Esperemos Así que Aunque todavía no nos dieron fecha Sabemos que sale el año próximo Y ya sea en invierno O en primavera seguramente Primavera Ya que metes mucho relleno ahí ¿Quieres Chistes geopolíticos Y ya oiciosidades? Getalia es la mejor opción ¿Quién diría que alguien Cubriría ese mercado? Es un webcomic Pueden alargarse Años y años Haciendo nuevas temporadas De esta cosa Y Trayéndonos más Moiciosidades Porque a eso se dedica Kyoani Kyokai no Kanata Dos películas Que la primera es Relleno Porque va a ser recopilatorio Y la segunda Así es la que vale La primera se estrenará El 14 de marzo Y la segunda El 25 de abril Así que Se considera Y sabemos que Esta es pura paja Y la vamos a estrenar La otra luego Alégrense de secuela directa De la serie Ya la segunda Que va a llamarse Maraiken Si ya es secuela Recordemos que esto Es original Así que se le puede Hacer lo que se le dé la gana Y sigue siendo Kano Ciertamente Si no vieron De qué trata Kyokai no Kanata Pues es de un mundo Donde hay cazadores De Yokais Y el protagonista Es medio yokai Y medio humano Y la protagonista Es cazadora de yokais Y básicamente eso Combinado con Mucho Mucho moe Mucho moe Y me da tristeza De que el mundo Ya se divide en yuri O ya O sea Ya no hay un punto intermedio En este mundo Lo decimos Porque estos son los promocionales Que vendrán gratis Al comprar El bolito de la película Así de que quieres Yuri O ya hoy Tú decide Porque ya los demás mercados No son potenciales Pero bueno Nosotros seguramente Los trataremos Por ahí de Abril Mayo Junio Julio Agosto Ya lo tendrán en su servidor De anime ilegal favorito Tal vez antes Si es ilegal Pero ya la versión Bonita Si en japonés Atravesándose Por ahí En agosto Otra cosa que nos alegra Bueno En lo personal me alegra Es que ya ha sacado El promocional de Night of Sidonia Segunda temporada Que al parecer Le fue muy bien A la primera Que están haciendo Muchas cosas De Night of Sidonia Me gustó a mí Porque me gustó Que fuera de ciencia ficción No solo de Mecas Que ya he dicho A veces parece lo mismo Pero no es lo mismo Pero no es lo mismo De hecho Recomiendas esta más Para quienes les gusta La ciencia ficción Que los mecas Y bueno Y vamos a un gauna Todos son más o menos Iguales Así que no le busquen Mucho Si le buscan Formal Pues los gaunas Se adaptan Bueno Se adaptan A las circunstancias Para poder pelear Son más o menos Inteligentes Más o menos Y cuando se estrenará Primavera Del año próximo Sabemos que Aquí hay unos temas Como más o menos Que no están muy claros De quién la produce Y quién paga el dinero Pero el punto Es que nos llega Rápido y doblada Si Ya con doblaje Esta llega con doblaje Si la quieren ver Con doblaje Ahí está Ahí nos preguntaron Una vez que Donde sacamos La versión doblada Bueno si es oficial Viene de Netflix Para que no digan Ellas lo hicieron Puro fanzubeo Como Fandubeo Puro fanzubeo Ilegal No nosotros No podemos Fanzubeo ilegal A menos que Digamos que es Fanzubeo ilegal Así que Ahí está Nice Obsidonia Primera temporada Pueden verla A través de Netflix Ostros Servidores ilegales Favoritos Ay no sé Si la están subiendo En japonés Si no Están subiendo En español La están subiendo En latino Ah bueno Entonces también Pueden verla Ahí Hay que entrar En nuestra sección De Merchandising ¿Quién no quiso Tener una Hello Kitty Con sombrero De Chopa Chopa Todo mundo Quiere uno Pues por fin Se les va a cumplir Si están en Europa Aunque no nos aclararon Que parte de Europa Es fácil Moverse ahí Así que Tenemos por lo menos Esta imagen promocional De One Piece Cross Hello Kitty Que es la que misma Que se usó Para los productos En Japón Pero ahora La llevan a Europa Ah que bonito Chopa Con un gorrito De Hello Kitty Con una Hello Kitty De estripada Y usada de gorro Es que la otra Le quitó Su sombrero Era justo Era justo De este par Le ¿Quién usarla De sombrero? Así que bueno Vemos estos otros Promocionales De que va a llegar No sabemos exactamente Que productos Van a llegar Pienes a ver Chitos Este Algún disco Luego por ahí sale Postercitos Todo lo que tenga Que le saque humba La franquicia Sobre todo Muy chiquitos Lapiceras Luego estos Este Palillos Para comer También hay Hay Entonces Hay infinidad De cosas Productos de Hello Kitty Pueden manejar Mientras hay que Entra a nuestra sección De Latinoamérica Y nos anuncian Que Super 11 Alias Película Inazuma Eleven Para quien no los ubique Por el nombre latino Inazuma Eleven The Movie Llegará A Netflix Porque Netflix Ya Ya Cada vez Se va haciendo De más anime Recordemos No sé si esta Este doblado Ustedes Son fans De Inazuma Eleven Sabrán si sí o si no Sabemos que la serie Se dobló Pero no estamos seguros De la película Y bueno Seguramente lo videojaremos Cuando ya esté en Netflix Si son Si no saben Que es Inazuma Eleven Es un anime deporte Super campeones Con podercitos ¿No? ¿Qué no? Super campeones Ya tiene podercitos Todavía más Todavía más exagerados Sí Ok Y donde Un partido Contra Cam Cam Kantae Ay un país Bien pequeñito Kamchatka Es bien importantísimo Ay que bonito Si no es Inazuma Eleven Porque no me gusta En realidad No me llamó la atención Vi las Cinco o seis episodios Que estaban pasando En Canal 5 Este serie No tiene ningún sentido Como que extraterrestres Quieren jugar un deporte Para conquistar la tierra O defenderla Me suena de algún lado No sé de dónde Y después resulta Que no eran extraterrestres Y luego ya resultan Otras cosas Que no sé Y ya Es una tontería Quieres hacer Enojar a los fans De Inazuma Eleven ¿Verdad? Sí Pero por otro lado Alguien que vuelve Porque Ash Ketchum Siempre vuelve Estamos hablando De Gabo ¿Se acuerdan de él? Seguramente Sí Por ser De MTV Pero bueno También era la voz Oficial de Ash Ketchum Hasta hace un par de temporadas Se fue a Argentina Dejó su trabajo De doblaje de lado Y dijo Yo aquí voy a hacer Mis programas Ahora ya vino a México No se aclaró Si sigue o no Teniendo el programa Pero dijeron Que es posible Que vuelvan Como voz de Ash Ketchum Y esto se anunció En la convención De Juegos de Mesa Y Comics Allí en Monterrey Y ya saben Que ellos sí Están pachuseando Y así tienen Buenas convenciones Y en algunos casos Hasta con entrada libre Así que bueno No fue él solito También estuvo La voz de Brooke Porque Siempre vuela También la voz de Brooke En algún punto Aunque Ash Ketchum Lo insulte Diciendo que Otro tipo Cocina Que es lo mejor Comida que ha probado Ese ingrato De Ash Ketchum Por otro lado Ya 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 Vamos a ver El teaser Que emocionó a todo el mundo Jurassic World ¿Se ve? ¿No? ¿No dice se? No Es fue de la semana pasada Que no hicimos Ah bueno Estoy hablando de The Star Wars The Force Awakens Porque cada semana Alguien se olvida Alguien se olvida del Trailer anterior O sea que si no hablamos De esta semana De Force Awakens Ya nunca lo haremos Hasta que se estrene La película Que nos cuentan El episodio Número 7 De Star Wars Que no chillen Porque si está escrita Todavía por La original No sabemos cuánto Le van a modificar Alguien ya escrito Pero el episodio 7, 8 y 9 Ya estaban escritos Que le dieron flojera Acabarlos Adaptarlos A otra cosa O sea Es otro punto Nos cuentan Que ya hay Afroamericanos Como Clone Troopers O que no tiene sentido Que son Clone Troopers Tal vez todos Lo fueron siempre Sí Por dentro Siempre fueron afroamericanos Y a un Arturito Rodante Es cool Es lo más cool De este trailer El Arturito Rodante Y bueno A una entidad Ahí oculta Con un sable La cerró Que se está descomponiendo ¿No? Porque salen llamitas Por lo que no deberían Ups Se rompió Sabían que no tener Maestro Iba a tener consecuencias Algún día Así que Bueno Si son fans De Star Wars Vayan y quejense Porque es lo que vamos a hacer Quejarse De hecho Creo que ya lo han hecho Ya deben estarse quejando En sus foros Creo que lo único Que no se quejaron Fueron de la Nicón Milenario Ah Ahí fuera Fue 100% quejas No sabemos Hacia dónde irán todavía Como dije Aunque si ya están escritos Los guiones No sabemos cuánto Les modificará Teóricamente Las otras tres sagas Bueno La otra saga De estas tres películas Iba a Que en verdad Se encorra De encontrar El equilibrio En la fuerza O sea que no hubiera Ni Sith Ni Jedi Que hubiera Un punto intermedio Y en eso Iba Quién sabe Hacia dónde irán Diga No es que también Nos falta el 9 No digo el 10 11 y 12 Así que Guardemos ese tramo Para otro día Ay Qué bonito Con esto termino Las noticias de esta semana Básicamente Nada relevante Sí Por eso se queja Totoro El Gatobús El Totoro Miniatura Ese otro Totoro Tiene nombre No No me acuerdo ¿Cómo puede Un nombre sin Ni Totoro Tiene nombre Sí Pero le llaman Diferente Creo Totoro Azul Totoro Azul El Totoro Azul El Totoro Azul Ay Que No Es que ya hubo Noticias por Todos los trailers Que ya están saliendo De la nueva temporada De invierno 2015 Y ustedes tienen que ir a votar Que se Vayan a ver nuestros videos De actualizaciones De quienes son los que están quedando En la reta final Para los ganadores De las 7 categorías De lo mejor del anime Del año En resumen Vamos a hacer otro video Con los 5 más votados De los que dijeron Para que se vayan aportando Y ya tengamos a un gran ganador Al final de año Y como ustedes lo pidieron También la siguiente semana El sábado Por ahí de las 5 de la tarde Más o menos Más o menos Ya les sirve Actualizando bien ahora Va a haber un live stream Porque ustedes lo pidieron Haremos como se llama eso Bowl no se que Bowl podcast Algo así Que consiste en comer Mientras ustedes no comen Antojarles arroz Mientras ustedes no comen arroz Así que Prepárense El siguiente sábado Va a haber el live stream Pongan ahí abajo De que quieren que hablemos En el live stream Para ir preparando Algún temita O seguramente Estaremos contestando Preguntas en vivo Así que Bueno Eso fue todo Nos vemos la siguiente semana En el siguiente video Mátame Y no olviden Que si van al museo Ghibli Tienen que apartar su boleto Con un mes de anticipación Mátame Gracias por ver el video.